Bienvenidos al Teatro Invita, y se trata del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Que hoy nos invita desde la casa de mi querida amiga, magnífica actriz, directora, dramaturga. ¿Qué nos ha hecho ella? Pintora que tiene tesoritos guardados. Y estamos aquí en su casa disfrutando de su compañía y de este delicioso pocillo que como todo en esta casa es más grande. No es un pocillo, es un pocillote, pero está delicioso. Bueno, grande como yo, que mido 5.9, mido. ¿Ves? Yo lo sé. ¿Qué va? Me dijeron, no, usted mide 5.8, y digo, no puede ser. No, pero... Me estoy escogiendo. Bueno, uno se encoge un poquito, pero uno crece en otras dimensiones, y tú has estado creciendo todo el tiempo. Ah, bueno, sí, y espero seguir. Mirna, una de las cosas gratas de aprovechar esta invitación del teatro, y tuya, a tu casa, es que no he podido evitar humear con los rincones, buscar mirar, porque los pintores debíamos llamarnos mirones más que pintores. Porque uno primero mira, luego pinta, y he visto tesoros que tienes aquí, de queridos amigos, algunos que ya no están con nosotros. Inclusive he visto cosas mías, que te hice mi cartel favorito. Pero, ya sé, ya sé, es de los míos favoritos también. Y es el del 65, cuando la hizo María Yudiz. María Yudiz, que recuerdo, con un elenco fabuloso. Extraordinario, dirigida por don Pablo. Que hablé con él anoche, precisamente, te manda muchos saludos. Me estaba llamando, pero yo estaba en otro lado, estaba en casa de la comadre, mi hija está ahí, y ya no lo iba a llamar a las tantas de la comadre. Pues él está muy bien. Y entonces, tú sabes que vi en el pasillo, hay un retrato que yo te hice, un boceto que yo me sospecho, que fue en nuestro segundo encuentro, cuando tú ibas a hacer una obra de teatro, que recuerdo que nunca se estrenó, si mal no recuerdo, Country Girl, en el Teatro Metropolitán, en la 24 en San Tuce, con Richard, ¿cómo se llamaba? El Galán. Bueno, lo que fuera. Que yo hice picnic con él. Picnic con él también. Sí, sí. Pero no me acuerdo con qué no se hizo. No, pues de estas cosas, ¿qué pasa? Pero eso fue con el E.C. El E.C. Y lo dirigía Premier Maldonado, nuestro querido amigo, claro. Pero antes de eso, ese fue nuestro segundo encuentro. ¿Cuál fue el primero? El primero fue, tú no me viste, yo te vi. Yo estaba haciendo Así que Pase el Cinco. Así que Pase el Cinco, bueno. Con Victoria Espinosa. Ah, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Es quien me invita a hacer esto contigo. Sí, sí, sí. Yo tenía 15 años y te vi en escena luminosa. Era algo, una visión, era poesía visual. Es que la obra es maravillosa. Ah, ese fue el estreno mundial de esa obra. Porque Victoria, Victoria Espinosa, la gran Victoria Espinosa, muy querida, muy recordada, estudió en México, y es su doctorado en México. Y allí conoció un señor, no recuerdo su nombre, un español, que había conocido a Lorca. Ah, sí. Y tenía el libreto, de Así que Pase el Cinco Años, y el libreto del público. Ah, sí, que la estrenó mucho tiempo después. Por ahí anda Camila, que es una de mis gatas. Entonces, digo, si la ven colocarse aquí, bueno, pues ya sabes. Es parte de la conversación. Sí, pero volviendo a Así que Pase el Cinco Años, ese fue el estreno mundial de la obra. Eso fue en 1954. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cómo ahora. Tu hubo un éxito extraordinario. Pero fíjate, ya que estamos en la escena del teatro universitario, pregunto yo, porque mi primera experiencia de tu persona fue como actriz en ese escenario, pero ¿cuál fue tu primer contacto con la Universidad de Puerto Rico y con ese teatro? Bueno, desde muy pequeña, porque nosotros vivimos en Río Piedra, muy cerca de la universidad. De hecho, toda mi familia, la mayor parte de mi familia está de alguna forma conectada a la Universidad de Puerto Rico. Mi madre estudió allí, fue maestra en la Escuela Superior de la Universidad. Luego fue maestra en la universidad. Mi madre era fisióloga. Y luego fue maestra en la Escuela de Medicina. Sí, yo la conocí. Sí, mi tía Josefa también. Sí, Carmen Busó de casa. También mi tía Josefa estudió allí. Mi tío Roberto estudió en la Universidad. O sea que tú conoces la universidad desde niña. Desde niña. Desde niña. Yo, de hecho, recuerdo aquella huelga tremenda del 48. La primera grande. La primera grande. Yo participé en varias, ¿no? Más tarde. Pero que yo recuerdo haber ido y pararme a ver la huelga. Y papá salió. Papá salió y dice, vuelve a casa. Uno no sabe lo que va a suceder. Entonces existía allí, en esa esquina de la calle González en Santa Rita, la vía del tren. Ah, sí, sí. Que llegaba hasta allá. Sí, que llegaba hasta allá. Y, este, pues recuerdo haber venido al teatro. Porque entonces el grupo de teatro se llamaba Teatro Universitario. Todavía era el departamento. El departamento de drama, bajo el decanato de Humanidades, se formó en 1958. Pero en esos momentos donde yo fui al teatro, mi primer encuentro con el teatro universitario fue cuando lo dirigía Leopoldo Santiago Lavandero. Poldín. Poldín Lavandero, sí. Él estaba trabajando. Entonces, para mí, después lo conocí. Y para mí haberlo conocido fue, bueno, fue un regalo. Era de una simpatía extraordinaria, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Yo recuerdo, tú y yo, cuando murió Pález, hubo un evento, un recuerdo en el teatro universitario. Y Poldín recitó el llamado. Me llaman desde allá, larga voz de hojas secas. Mira, yo estaba tras bastidores con Helen Sackett, que era la vestuarista. La vestuarista. Yo no pude contener las lágrimas. Tenía una voz tan maravillosa, Poldín. Era una presencia escénica en escena y fuera de escena. Sí. Porque era un encanto de gente. Sí, 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 sí. Era extraordinario. Tanto en el drama como en la comedia. Tenía muy, y tuvo muy buenos discípulos. Miriam Colón trabajó con él. Pero entonces, tengo un libreto de Poldín. Ah. Eso era un tesoro. Y cuando yo te vi en escena, en así que pasen cinco años, ¿esa fue tu primera aparición en ese escenario o habías trabajado antes? No, no, eso fue la primera. La primera. La primera, eso fue en el 54. O sea que fue tu debut en el escenario del teatro universitario. Y después, ¿qué pasó? Bueno, yo seguí trabajando como asistente de vestuario, asistente de Genesac. Eso fue del 55 hasta el 60. Ya en el 60 me fui a hacer una maestría a la Universidad de Boston. Y ya cuando volví, pues, quise... Yo hice la maestría en actuación, porque quería ser actriz. Bueno, que tú siempre has sido actriz. Lo era desde el principio. Lo que hiciste fue... No, lo que sucede es que después me interesé muchísimo en la dirección. Entonces, después de eso estuve en España un tiempo, porque papá y mamá estaban viviendo en Madrid. Y ahí vi mucho teatro. Viajé mucho. Y digo, ya había ido a Europa en uno de los viajes de la universidad. Pero fui a ver mucho teatro. Eso es una cosa que yo les recomiendo a estos chicos jóvenes, ¿no? Que quieren estar envueltos en teatro. Quieren ser actores. Quieren ser directores. Tienen que ver teatro. Tienen que leer teatro. Tienen que... Bueno, que verlo todo. Ir a un museo y escuchar música. Y hablando de dirección, ¿cuándo fue que comenzaste a ser no solo actriz, sino directora de escena y luego dramaturga? ¿Cómo se vio esa transición? Pues fíjate, yo fui dramaturga primero. Ah, no me digas. Cuando estuve en Boston, en una de las clases de actuación, hicieron una escena de una obra, ¿no? Yo quedé enloquecida, enloquecida. Y dije, ay, yo podría escribir así, mire, mire. Pero qué bien. ¿Y tú sabes de dónde era la escena? De lo que a mí... De la obra que yo considero el clásico del siglo XX, Esperando a Godó. Ah, sí, sí. Es que es maravillosa. Era una escena de Esperando a Godó. Yo dije, ¿y esto qué es? Me fascinó. Me fascinó. Y ahí escribí yo mi primer absurdo, de Absurdos en Soledad. Ah, sí, 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 sí. Ahora que lo dices, puedo conectar la herencia que tiene ese trabajo. Sí, el hodo. Es de Becker. Es de Samuel Becker. Y la que está haciendo, una, porque no quiero insultar a los otros, pero esa es una de las grandes discípulas que yo he tenido, Rosalisa. Ah, porque Rosalisa es no solamente una gran discípula, es una gran maestra. Todos somos discípulos de ella. Yo lo digo en todos lados, porque es más, la acuso a ella de haberme lanzado al teatro. Ella dice que no. Eso es bueno. Dice que ella no carga con ese muerto. Pero, entonces, todas tus actuaciones como también directora y productora, toda tu etapa de producción es cisne. De producción es cisne bueno. Fíjate, yo había conocido a Josipérez, creo que en una obra, una obra en el Tapia, no sé. Y ella estaba como productora en un teatrito que había en la Parada 20 que le decían de comunicación. Sí, me acuerdo. Pero ese teatro tiene un nombre. Salvador Brau. Salvador Brau. Sí, un teatrito pequeño, chulísimo. Sí, pequeño. Yo fui allí varias veces. Buenísimo teatro. Entonces, un día me llamó y me dijo, me trataba de usted, ¿no? Usted podría dirigir una obra para nosotros. Y yo, yo no soy directora. Pero, pues, me convenció, fui al teatro y dirigí una comedia mexicana que se llama, debiera haber obispa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen título! ¿Y tú sabes quién hacía el papel principal? Norma Kandá. ¡Ah! Actriz del... ¡Ah! De lo mejor. Porque luego trabajó en Absurdos en Soledad. Así que trabajaba en uno de los Absurdos llamados en el árbol. La del árbol, la del árbol, la escalera. Pero fíjate, qué curioso. Esas transiciones de, primero escribiste teatro, luego actuaste, luego directora y productora. O sea, es como un zigzag, así, pero el resultado es maravilloso porque te ha dado una comprensión del fenómeno teatral desde tanta faceta y te has desempeñado estupendamente en todas. No te falta nada. Bueno, lo que me falta es morirme y eso no lo quiero hacer. Ay, no, pero eso no hay ninguna prisa. Pero no lo quiero hacer. No, no, ese es un debut que puedo esperar. Yo no sé, ¿verdad? Pero por suerte, en mi familia, todo el mundo vive mucho. O por lo menos a plenitud. Tengo una tía en California, la hermana menor de mi madre, que tiene 103 años. Yo no sé si llegue, pero en fin, mi papá murió a los 91. Mi otra tía murió a los 92. Así que, bueno, vamos a ver. Y de los dos lados. Pero fíjate, como estamos hablando de la edad, cosa que nos ocupa y preocupa a todos en algún momento, vamos a remontarnos a esa infancia, que es la que muchas veces, si no determina, por lo menos influencia enormemente el transcurso de la vida. ¿Qué memorias tienes de tu infancia que crees que determinaron esta vocación teatral desde múltiples ángulos? Tengo una muy precisa. Yo de pequeña, mi madre siempre, como decimos, aquí cargaba conmigo. Entonces, ella estudió en Boston, yo estudié en Boston el tercer grado. Más tarde, estudié en Minnesota, porque ella fue a hacer su doctorado en Minnesota. Y como yo no podía vivir con ella porque ella vivía en la universidad, me puso en un colegio donde yo vivía, un colegio católico. Y ese colegio era bien interesante porque tenía maestros, tenía maestros de pintura, tenía maestros de música y tenía maestros de teatro. Yo estuve en las tres clases porque yo tocaba piano. Yo tocaba piano con José Enrique Pedreira por 13 años. Entonces, la maestra de teatro me dio a hacer varias obras. Yo hice varias obras allí. Y una de ellas, y no se me olvide el nombre de esa obra, se llamaba, ¿no se llama? A Crown for Mary. Era una obra de una monja y de unos niños perdidos y cómo ella nos ayudaba, etcétera, etcétera. Y yo no era muy... Voy a usar la palabra como la usan en Estados Unidos. Yo no era muy católica. Soy católica, pero como... Ellos dicen, you are a fair-weathered catholic. Cuando me da la gana. Entonces, las monjas eran un poco extrañas. O yo era extraña para ellas, ¿no? Porque mamá me puso en ese colegio católico, pero los veranos yo iba a un campamento bautista. Yo creo, porque el ser una persona que... Es que no me importa lo que la gente... Después que crean en algo, lo que sea, llámese Dios, llámese Buda, llámese como si quiera, ¿no? Porque sí hay un poder más grande, ¿no? Pero vuelvo al cuento. Esa obra... Yo tenía el teatro. Yo la hice y hacía el papel principal. Y, claro, si usted está en el escenario, no se supone que tú veas el público. Pero yo sí vi el público, porque en la primera fila estaban todas las monjas. Y en un momento dado, muy dramático, ¿no? Yo me doy cuenta que aquellas mujeres estaban llorando todas. Yo dije, ¡ay, yo he hecho llorar a esa señora! ¡Esto es lo mío! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero fíjate, después de estudiar aquí, de escuela superior, la estudié en Puerto Rico. El perpetuo socorro. Y me gradué en el Colegio Puerto Riqueño de Niñas porque era monja del cuarto año. Y yo... No compaginaba. No compaginaba en absoluto. Y yo le dije a mi papá, porque mamá todavía estaba en Minnesota, le dije a mi papá, yo no vuelvo a esa escuela. Había pasado muy bien. Digo, muy bien no, porque en español en el primero y segundo año la maestra me dio D. Pues yo lo hablaba, pero no lo entendía. Yo nunca estudié gramática española. Nunca. Pero el tercer año, sí, la profesora, sí, Luisa Felicés. ¿Tú sabes cómo yo aprendí español? Leyendo. Ah, bueno. Que leyendo se aprende de todo. Leyendo, leyendo. Pero de todas maneras, fíjate, no tuve nada que ver con teatro. Pues mira, eso me lleva a que poca gente conoce de tu vocación de artista plástica y las cosas muy bellas que hiciste en determinado momento. Yo estudié con Marichal. Con Carlos Marichal. Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo vi algo pintado por ti fue cuando yo era ayudante de Omar en el taller de gráfica del instituto. Ah, bueno, yo trabajé. Que me enseñó algo que tú habías hecho cuando coincidieron en la división de educación de la comunidad. Yo estudié allí. Cuéntanos de esa experiencia. Mira, papá era muy amigo del director de finanzas de la división. Porque papá era el director de la división del departamento de educación en ese momento. Estamos hablando de... Yo tenía 17 años. Y me dijo, los veranos usted va a trabajar. Digo, ¿por qué? Dice, porque sí, porque tienes que aprender a trabajar. Tienes que trabajar. Entonces, en realidad, yo no tenía que trabajar, pero él quiso que yo trabajara. Entonces, habló con este señor. Me acuerdo que se llamaba Nangó, Epifanio Nangó. Y él me dijo, bueno, manda a tu hija aquí. Cuando la división estaba donde estaba el... El Museo de San Juan. Que era Antiguo Mercado. Exactamente. Era un edificio maravilloso. Mira quiénes, mira quiénes estaban trabajando allí. El director de la editorial era René Márquez. No sé, aquello fue una cantera de talento. Allí conocí a Jack Delano, a Irene, que fue quien le enseñó a hacer serigrafía. De hecho, yo tengo dos mías aquí. El primer cartel de los soles truncos lo hice yo. Está ahí. Lo tengo. tengo que verlo. Entonces, yo aprendí a hacer serigrafía. Entonces, eso fue una experiencia extraordinaria. Conocer a Omar, a Tufiño, a René Márquez, Tony Maldonado, Tony Maldonado, a Emilio Díaz Barcalde. Sí, sí. Todos estaban allí. Todos estaban allí. Pero yo vi unas flores muy bellas, unas acuarelas sobre papel de unas flores que como que daban vuelta por todo el espacio. Ah, yo tengo esas aquí. Pues yo creo porque vi en el pasillo algo y dije, yo conozco, yo sé de esto. No, yo tengo, yo tengo... Sí, porque yo, esa fue la clase que yo tomé en el univers... Yo estuve dos años en la Universidad de Puerto Rico, del 50 al 52. entonces, ahí yo fui discípula, un maestro extraordinario. Esa era una época dorada de la Universidad de Puerto Rico en cuanto a humanidades, porque Jaime Benítez había traído muchísimas, muchísimos maestros, maestros de España que habían sido miembros de la República. Bueno, de todas maneras, sí, estudié con Marichal. Tú sabes que yo estuve en Buenos Aires, porque Marichal estuvo también en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Estuve en Buenos Aires y fui al Teatro Colón. Me dieron... Lo vi de arriba abajo, ¿no? Y fui al taller de zonografía y estaban pintando una en el piso. Y le digo al señor que estaba pintando, yo digo, miren, en Puerto Rico hay una persona que hace eso mismo que usted está haciendo. Estaba pintando en el piso y me dice, sí, Carlos Marichal. ¿Se acordaban de él? Sí. Pues fíjate, ¿cómo? Porque es que ahora me entero de un modo más cabal todas tus experiencias iniciales, todos tus aprendizajes que incluyen la música, la pintura, el teatro, la escritura. Entonces, ¿cómo en el teatro que ha sido el foco principal de tu expresión artística en todos estos años, ¿cómo crees que han contribuido todas estas otras disciplinas donde tú también has tenido un aprendizaje? mirá, por ejemplo, cuando yo dirijo y a veces dirijo mi propia obra, pero dirijo, yo veo, yo veo el movimiento escénico, lo veo a la perfección. veo también escenografía, digo, yo le puedo pedir un escenografo que me diga, bueno, que tú crees de esto y tal y cual, pero, pero, en cuanto a, a, a eso, tienes que hacer lo que yo veo, tienes que hacer lo que yo veo, si veo que hay un cuadro, yo sé qué cuadro es, qué clase de cuadro es, porque los he visto, porque he visto en museos cuadros, entiendes, en algún intermedio, yo, yo escucho, escribí, yo pertenezco a un grupo de dramaturgos aquí, y estábamos, estábamos escribiendo obras sobre el mismo tema, y hay un momento en que se pasa de un momento, de un momento muy triste, a otro, y ahí, yo oigo, oigo, escucho, lo que se puede tocar, no necesariamente es una pieza de Debussy, tristona, ¿no? de hecho, en Absoluto en Soledad, hay música, la canción, que es de Héctor Campos, para el sí. sí. O sea, escuchándose, me percato de que, qué extraordinario que tú estuviste y dirigiste el departamento de drama de teatro universitario, porque, ¿cómo es que la universidad, si vamos a ver, es el sitio ideal para un talento y unas búsquedas como la tuya, que se va en tantas direcciones? Estuve 30 años. Es el universo, la universidad, la misma palabra lo dice, es la búsqueda del conocimiento donde quiera y como quiera que esté, y entonces, ¿cómo tú has aprovechado y hecho síntesis de esto en tu experiencia teatral y magisterial? Me gustaría que nos hablaras de de esa experiencia en el teatro universitario, tu experiencia como profesora, como directora y como aprendiz, porque uno no deja de estar aprendiendo siempre. Yo tuve muy buenos compañeros, solamente Nilda González que dirigía el teatro, la herencia de Paul Dink, Victoria Espinosa es herencia de Paul Dink, Miriam Colón es herencia de Paul Dink, Miriam se fue, pero también hizo mucho en Nueva York su teatro rodante, la idea del teatro rodante viene de España, de Lorca, una carreta, pero que haber no solamente estudiado, porque te dije que estuve dos años en la universidad, porque los otros años todavía no había departamento de drama, yo quería hacer un bachillerato en drama, por eso me fui a Bazaar College, que lo tenía, eso fue otra experiencia, pero estamos hablando de Puerto Rico, haber estado allí tan cerca de todo, en ese tiempo no existía Bellas Artes, el teatro Tapia sí existía, pero no tanto, porque el gran teatro era el teatro de la universidad, el teatro era el teatro universitario, pero entonces era el único que era una sala enorme, y además dentro de la Universidad de Puerto Rico como parte de la oferta de estudios, y se estudiaba teatro, que no toda universidad tiene departamento o grupo de teatro como tenía el Paul Linn, esa idea del teatro rodante es de él, y luego lo continuó con el teatro escolar, en el departamento de educación, yo trabajaba con él ahí, tenía dos compañías que viajaban por todo, ahí han tenido, ahí sí que también tuvo muchos estudiantes que han seguido esa carrera, el teatro es bien importante en Puerto Rico, mucho más de lo que la gente cree, bueno, es que, y tiene sus asas y sus bajas, no, quería preguntarte, porque tú has trabajado aquí y en otros países, yo creo que hay algo en el ser puertorriqueño que es eminentemente teatral, teatral, sí, en su extensión, dramático, no poder, sí, tú, tu experiencia como profesora de actuación, ¿cómo tú sientes el estudiante actor, su desempeño? Mira, yo empecé a enseñar la actuación con librito en mano, ¿no? Esto se hace así, esto se hace asado, esto aquí, acá, claro, hay que aprender, primero hay que aprender el lenguaje, ¿no? ¿Qué es derecha actor, qué es de izquierda actor, pero eso, eso no, más tarde fue, 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 fue soltando el librito, porque no todo aquí, no toda la persona actúa de la misma manera, no sé, no sé si me entiendes, tú me entiendes, pero, pero fíjate, que si vas a ser un soldado, tienes que ser así, tienes que ser así, no necesariamente, pongo eso como ejemplo, ¿no? Lo más importante es conocer en el personaje, tú no puedes actuar una persona si tú no la entiendes, que déjame decirte, para mí, eso es el buen actor, buena actriz, buen actor, para mí es una maravilla, una maravilla. y no dirías entonces que eso, que el teatro es quizás una excelente escuela de la vida, porque si tú conoces al personaje y lo interpretas, es tu relacionarse, relacionarte con los otros, con los demás. exacto, pero fíjate tú, tú vas dentro del personaje, si tú no vas donde tú, es difícil, muy difícil y hay que controlarse, como actor hay que controlarse, tienes una escena en que tienes que llorar, ¿verdad? Llora en ensayos, muérete llorando en ensayos, pero no lo puedes hacer en ensayos, digo, ante el público, no, tienes que sentirlo, pero tienes que aguantarte y eso es bien difícil de hacer, en un tiempo yo dejé de actuar, yo no puedo hacer eso, ¿de verdad? no, no puedo hacer eso, este, yo, yo, como actriz, yo pienso demasiado, ahora estoy haciendo esto, ahora voy para aquí, ahora voy para allá, y estoy, estoy haciendo, y estoy interpretando, pero me veo a mí misma haciéndolo, ¿y eso crees que te inhibe entonces, el verte? Puede ser, lo que, lo que sucede con el maestro de actuación, yo creo que sucede con todos nosotros, es que es muy difícil tú meterte dentro del actor, tú no le puedes, fíjate, tú no le puedes enseñar a actuar a nadie, a nadie, la persona tiene que saber que lo puede hacer, y tú, como maestro, tienes que saber reconocerlo, reconocerlo, tú, 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 como pintor, este, de todo, tienes que reconocer quien tiene talento, el talento no se aprende, no se aprende, tienes que tenerlo adentro, sí, pero hay maestros que tienen la varita mágica de saber no solo detectar el talento, sino de ayudar a que ese artista, actor, pintor, músico, lo que fuera, confíe lo suficientemente en sí mismo como para conocerse y manifestar eso en su arte. Mira, yo creo que yo he podido hacer eso, yo he podido hacer eso con los estudiantes, aun cuando no tienen talento, sí, se puede, sí se puede actuar, pero no, pero no es, digo, no es, para mí no es lo mismo. No, no es lo mismo. No, pero hay también otra cosa maravillosa en el mundo de la actuación es que tú ves a un gran actor interpretando un personaje y es el personaje, pero tú detectas de inmediato ciertos marismos, ciertas entonaciones que son propias del actor y que se manifiestan en el personaje. Ese maridaje maravilloso, ¿verdad? Pero es que los puede usar. ¿Tú sabes quién tiene eso? José Ferrer. Ah. José Vicente, como decía, la esposa de un tío mío es prima y mamá de él. Entonces, José sí tiene una forma de hablar, tiene, tiene, por más maquillaje que tenga, tú sabes que es José Ferrer. Por lo menos uno sabe, pero aparte de eso, pues es un gran actor. Bueno, el Raúl Chulia también lo tenía. De eso tengo un cuento. Oye, tenemos tiempo de seguir. Sí, cuéntame, cuéntame, me encanta que me cuentes de Raúl. Raulito, yo lo había visto en el Pepe Tu Socorro, era la estrella. Allí había una monja que enseñaba teatro, Sister Olivia. Sí, de acuerdo de ella. A conocer. Fue maestra mía, pero no de teatro de inglés. De todas maneras, yo lo había visto en Bye Bye Marley, lo había visto en varias obras. Y yo iba a un salón de belleza donde iba una tía de él y ella me dijo, mira, yo tengo un sobrino. Y yo, sí, yo sé quién es su sobrino. Se llama Raúl Julia. Y dice, ah, sí, lo he visto, un muchacho de muchísimo talento. Y dice, ah, yo quisiera que usted hablara con él. Yo estaba de maestra en la universidad. Y dice, ¿usted se lo puede mandar? Porque, mire, ese muchacho se quiere ir a hacer teatro. ¿de qué va a vivir? Y yo, ah, ya conozco la canción. Entonces, yo le dije, ajá, me dice, y nosotros queremos que sea abogado, ¿verdad? Toda la familia quiere que él sea abogado para que pudiera vivir de algo. Y que haga eso, pues, como un hobby. Como un hobby. Y yo, bueno, me dice, se lo voy a mandar. ¿Lo puedo mandar? Sí, como no, mándemelo. El muchacho vino a Teatro Universidad. Dice, mire, mi tía me manda. Digo, sí, yo sé. Es que no quieren que yo sea abogado. Digo, sí, también lo sé. Y si yo me quiero ir a la ayuda a trabajar con Miriam Colón, que fue el primer trabajo que hizo. Digo, sí. Dice, yo sé que usted pues me va a decir cómo tú sabes lo que yo te voy a decir. que sea abogado. Para ser un buen actor y vas a ser un mal abogado, ¿sabes? Bien malo. Así que tú te vas para Nueva York y al demonio con la familia. Así le dije. Esa gente no me volvió a hablar. La señora, yo creo que ya hasta cambió de beauty plan. Pero qué bueno. Yo te voy a decir. Pero no sabía ese otro motivo para agradecerte. Qué pena que murió joven. Él se casó con una amiga mía. Pero vivió lo suficiente para hacer cosas gloriosas. Y gracias a ti no tuvimos un mal abogado y hemos tenido un excelente actor. No, yo creo que era loco con otra gente también. Sí, pero tú lo expujaste. A mí, te digo, me lo mandaron y como yo le voy a decir que sea abogado. No, y es que lo había visto. Mencionaste el teatro de Miriam Colón, todo el teatro Rodante, su gran labor en Nueva York. ¿Tuviste, me imagino, alguna tangencia con el teatro Rodante de Nueva York, puertorriqueño al teatro? Sí, sí, fui a ver varias cosas allí. De hecho, fui a ver una obra que se hizo allí, es mío, de una ex estudiante de niña que ha resultado ser una excelente dramaturga. Teresa Martínez Hegel, la hija de muñeca. sí, la conozco, claro que sí. Tere, Tere estudió teatro. De hecho, cuando, muy joven, tenía como 10 años, su mamá, que había sido muy amiga de mi mamá, porque trabajó con ella, mamá tenía un laboratorio de cáncer y una persona que trabajó con ella fue la mamá de Tere. Y nosotros teníamos un taller, Cisne tenía un taller, donde se estudiaba teatro. El movimiento escénico lo enseñaba Gilda Navarra, imagínate tú. entonces, este, un día ella, mi ñeca me la trajo y dice, aquí tienes, le dijo a la niña, aquí tú tienes tu otra madre. Y ha sido así. Y su primera obra la hizo en el Teatro de Miriam Colón. Ah, sí, qué bien, qué bien. Fíjate, estamos desgraciadamente ya finalizando esta, esta visita y esta invitación a nuestros amigos del Teatro Universitario. Y me gustaría que nos dijera mira, yo, ¿qué podemos, esta universidad tan querida y ese teatro que nos ha ofrecido tanto durante tu larga experiencia en él y la nuestra todo, ¿qué tú quisieras decirle a nuestros invitados que cómo los necesitamos ahora y qué esperamos de ellos para poder seguirle ofreciendo lo que por décadas hemos ofrecido? no solo el teatro que se puede hacer, creo que sí, ahora se puede hacer, me estaba diciendo Rosa Luisa que se puede hacer, se puede trabajar en medio teatro, casi son mil personas y cuando yo estudié en aquel teatro yo diría que era el único centro cultural que había aquí, el gran centro cultural, no solamente hacía teatro, no solamente veías teatro hecho por puertorriqueños, para puertorriqueños como decía Emilio Bergabal, allí yo vi a Marian Anderson cantar, vi a Rubinstein tocar piano, vi, qué no vi yo en el teatro universitario, era una joya, era una verdadera joya cultural, hay que apoyarlo, vuelvan al teatro, la gente la gente ya no va, de hecho también se va al centro naturalmente, pero que no nos podemos olvidar del teatro universitario, la vida la vida cultural de muchos, de muchos de nosotros sucedió allí. Bueno, yo voy a tomarme el resto de este pocillo, debe estar frío, pero como lo gozo igual como lo hace Luz, quiero celebrar porque como es demasiado temprano para brindar con vino, pues brindamos con café prieto y puya. Ya yo tomé el mío a las 6 de la mañana, gracias Antonio. Gracias a ti por recibirnos en tu hogar que es aquí y es en el teatro universitario que es el teatro de todo de todo el teatro. Gracias. 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 Gracias.